España tiene esta manifestación, pero que forma parte de ese plan que se está urdiendo a nivel global y particularmente en muchos países de habla hispana, en donde efectivamente se están instaurando repúblicas socializantes comunistas o neocomunistas, o llamelo usted como quiera, la última esta vergüenza de Nicaragua, el señor este sandinista, que esta semana pasada se ha dedicado a decir sandeces y barbaridades propias de gente que debería estar en un manicomio, más que gobernando un país, pero en fin, tienen a toda la oposición encarcelada, enjaulada y bueno, estos que tenemos aquí, que son estos que están intentando hacer, como usted ha dicho, efectivamente, pues la misma operación que se hizo en Cataluña con los referéndums para la independencia, empiezas ahí poquito a poco, vamos a hacerlo aquí en el bar de al lado, vamos a hacerlo en este barrio, luego lo hacemos en pueblos pequeños, después lo hacemos en una ciudad grande y al final hacemos uno ya que no puede ser nunca legal, pero sí es efectivamente van a decir caramba, además fija usted lo que dicen, las informaciones, que puede votar a todo el mundo y además usted puede votar si quiere 20 veces, tampoco le van a decir, usted va allí con su carnet o con el carnet de su primo, de su hermana, de no sé cuánto y votas, o sea, todo eso no tiene ninguna validez, no va a ningún sitio, es una patochada, pero es algo que va quedando, porque lo que quieren es erosionar la imagen de la España actual, de la monarquía, del rey, de todo lo que son las instituciones surgidas de la constitución y acabar con el actual régimen para implantar un régimen nuevo. O sea, usted cree que Sánchez quiere derrocar al actual rey. No, yo creo que esto es una cosa, yo creo que Sánchez no llega ahí, yo creo que esto es una cosa del mundo podemita comunista, lo que pasa es que Sánchez permite todo, porque a él como que le va bien también, a él le va bien, y en un momento determinado, él hasta ahora está cumpliendo rigurosamente todas aquellas cosas, preceptos que hay que cumplir con relación a, pues no sé, a los despachos con el jefe del Estado y tal, faltaría más, porque además que eso si no sería ilegal, pero hombre, tiene mucho delito porque tú estás permitiendo que se haga todo eso y lo hace tu socio de gobierno, los ministros estos que no se dedican a hacer nada, tipo Garzón, ¿no? Cada vez que, ¿qué hace Garzón? ¿Qué hace Montero? ¿Qué hace el de Manchego? El que va de Catalan, pero es Manchego el de Universidades. Pues es que no hacen nada, porque no trabajan en nada, la única que trabaja un poco es Yolanda Díaz y todo para mal, pero bueno, trabaja, por lo menos dice, trabaja para mal, pero está trabajando, pero es que los otros ni trabajan, es decir, es que no se conoce ocupación, de veces se gastan unos generales en hacer unos estudios absurdos, que no sirven para nada, como el que ha hecho Garzón esta semana, sobre lo que tiene usted que comer o no comer, en fin, y este tipo de cuestiones que no van a ningún sitio, pero van erosionando las instituciones, en este caso, a mí me parece que es muy peligroso que un partido que está gobernando, pues se dedique a erosionar la imagen del jefe del Estado. Pues amigos, tenemos un partido...